Bueno, hermana, comparta el chiste o qué? Eso me hace acordar de una ocasión cuando estábamos en una clase bíblica y de repente que un hermano tira una carcajada. ¡Ah! ¡Cuánto ríe! Perdóname, hermano, perdóname, me acordé de un chiste y dice, pero ya se pasó. Le dije, ok. ¿Te acuerdas? Le dije, ok. Pero pidió perdón, pero soltó una carcajada tremenda y me quedé asustado, ¿verdad? Perdóname, hermano, me acordé de un chiste y dice, pero ya se me pasó, hijo. Le dije, ok, brother. Y después me lo platica. Hay un chiste que dice, ¿verdad? Que se pone en sus palabras y se rió hoy así. ¿Se rió solo? ¿Se rió solo? ¿Sí? ¿Se rió solo? ¿No te digo que estaba todo serio y luego de repente sale la cuana de esas carcajadas? ¿A qué no fue la rita del hermano Juan? ¿A cuál Juanbrado específico? Porque hay muchos Juanes aquí. Esa es la rata. Ok. Está bueno, nomás quería despertar, hermano. Ok, ya que estamos despertos, vamos a empezar. Hoy en esta ocasión queremos la bienvenida a todos ustedes que nos están escuchando por medio del Facebook. Estamos contentos porque nuevamente ha tomado tiempo para sentarse ahí en su sala o en donde esté sentado mirando la tele y escuchando la palabra de Dios. Gracias porque nos ha sintonizado en esta ocasión. Queremos decirle que por favor tome su Biblia, un lápiz, pluma, cuaderno para que si acaso quiere tomar notas las puede hacer. Si acaso en el transcurso del estudio usted tiene alguna pregunta o comentario que quiera compartir con esta congregación, pues lo puede hacer ahí en su pantalla. Existen varias maneras en cómo se puede poner en contacto con nosotros. Claro que puede informarlos por medio del Facebook, pero también tenemos el correo electrónico y también tenemos nuestro número telefónico. Y claro que nuestra dirección, estamos localizados en el 4002 East Richardson Road en la ciudad de Edinburgh, Texas. Y le invitamos para que cuando tenga tiempo venga y nos visite aquí a todos tus hermanos y hermanas que se encuentran aquí adorando a nuestro Padre Celestial. Una vez más, gracias. Gracias a todos ustedes, hermanos, quienes se encuentran aquí en este edificio, listos para estudiar la palabra de Dios. Y pues, este, lo prometido es deuda. Ahora nos toca a nosotros los varones, ¿verdad? Yo pensaba que iba a haber más hermanas, pero no, es lo mismo, ok, está bueno. Pero, ¿mandé? No, pues ahora va a ser por los varones. Pero, este, como había dicho el domingo, en vista de que este mes es el mes en donde todo mundo celebra el Día de las Madres. Y claro, ¿verdad? Que nosotros debemos de celebrar el Día de las Madres, ¿qué? Todos los días, ¿verdad? Es un mandamiento, honrar a su padre y madre. Bueno, en vista de que este mes es cuando el mundo ha escogido para celebrar ese día, para celebrar ese día, para, pues, exaltar a nuestras madres. Este, hemos decidido hablar los domingos por la mañana temas que tienen relación con las mujeres, que es lo que la Biblia enseña. Pero los miércoles, para que así no hubiera, este, para que hubiera balance, ¿verdad? En un miércoles vamos a enseñar lo que la Biblia enseña para nosotros, los varones, o los hombres. Solo que en esta noche vamos a estar viendo lo que la Biblia enseña, este, concerniente al varón. Y quiero empezar con la frase, con la tesis, que el esposo debe de serle fiel. Y ya mire que le están haciendo así, ¿verdad, los esposos? El esposo debe de ser fiel a su esposa. Y esta es la tesis que vamos a estar estudiando, mirando qué es lo que la Biblia nos enseña. Pero antes de entrar a nuestro estudio, vamos a Dios en oración, hermanos. Vamos a orar. Bendito y eterno Padre, le damos gracias, eterno Dios, porque usted, eterno Dios, nos ha traído a este lugar para poder abrir nuestra Biblia y mirar, eterno Dios, estudiar qué es lo que usted quiere que nosotros entendamos, aprendamos en esta ocasión, si acaso todavía no nos hemos dado cuenta, en qué es lo que nosotros, como tus hijos, como varón, como esposo, eterno Dios, deberemos de cumplir así a nuestras esposas. Y claro que en esta noche vamos a estar viendo que debemos de serles fiel. Y le ruego, pues, Padre eterno, que usted nos ayude para que podamos entrar a las Escrituras y mirar qué es lo que ella nos enseña concerniente a esta tesis que queremos estudiar en esta ocasión. Por lo tanto, le ruego, pues, que estés con este servidor suyo para que me ayude, eterno Dios, a traer a mi mente aquellas cosas que usted me ha puesto, ahí, eterno Padre, lo cual yo he meditado concerniente a su palabra. Y eterno Dios, le ruego, pues, que me ayude para que pueda enseñar de una manera que se pueda entender de una manera fácil, eterno Dios, para que todos podamos entender y para que así, eterno Dios, podamos cumplir, si es que no estamos cumpliendo con este deber, para que podamos entender lo que se envuelve, eterno Padre. Le ruego, pues, que estés con la audiencia que usted ha recogido en esta ocasión. Para que no solamente puedan entender, pero también, eterno Dios, si acaso no se está practicando en la vida de nosotros, pues, que lo podamos poner en práctica. Una vez más, gracias por todo. En el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te ruego y te pido por todo esto. Amén. Lo que la Biblia enseña, y la Biblia enseña, ¿verdad?, que el esposo debe ser fiel a su esposa. Vamos a nuestra introducción aquí, ¿verdad? Primeramente, ¿qué tantas instituciones divinas ha establecido Dios? Una pregunta. ¿Qué tantas instituciones divinas ha establecido Dios? Y la vemos nosotros en el libro de Génesis, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué tantas instituciones divinas ha establecido Dios? Y claro que miramos primeramente, ¿verdad?, que podemos decir la creación del ser humano, ¿ok? La creación del ser humano. Y esto lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 1, y vertículo 26. Dice la Sagrada Escritura, por lo tanto, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí está hablando la Deidad. La palabra hagamos se refiere más de una persona, solo que está hablando de la Deidad. Y está hablando del ser humano. Y el ser humano es una institución, es algo divino que Dios ha creado. Y claro que Dios creó al ser humano de una forma perfecta. Esto lo podemos leer y mirar en el libro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. También en Ezequiel, capítulo 28, versículo 15. Versos que no vamos a leer, hermanos, porque son en forma de introducción para entrar en otro tema en esta ocasión. Pero miramos nosotros que en Eclesiastes dice que Dios ha creado al hombre perfecto. Y Ezequiel, capítulo 28, también nos enseña que Dios ha creado al ser humano perfecto. Una institución perfecta. Sin embargo, miramos nosotros que Satanás inmediatamente trató de destruir al ser humano. Y ya conocemos la historia en Génesis, capítulo 3, en donde engaña a Eva. Primera de Tito, capítulo 2, versículo 12, dice que Eva fue engañada. Y por lo tanto, miramos nosotros entonces que Eva entonces sometió a su esposo en pecado. Y por lo tanto, Romanos 5, 12, dice que el mundo entra, perdón, el pecado entra en el mundo. Primero, todo esto lo miramos que es bíblico, ¿verdad? Pero segundo, miramos nosotros que Dios viene a instituir el matrimonio. Esto lo miramos nosotros en Génesis, capítulo 2, versículo 24 al 25. También Jesucristo, quien estuvo presente en ese tiempo, en Mateo, capítulo 19, y versículo 4 al 6, nos da a entender que Dios así lo hizo al principio. Solo que Dios viene a crear el matrimonio. Y claro que para aquellos quienes ya hemos hablado un poco de estos, que dicen que pues no debe haber ceremonia, no debe haber nada, ¿verdad? Ahí miramos la ceremonia de Dios. Miramos al Padre, que es nuestro Dios, que crió Adán. Era el único ser humano presente en aquel entonces. Y luego Génesis, capítulo 2, versículo 18, dice que vino a producir un sueño en Adán. Él saca una costilla y de ahí viene la mujer. Y Dios, como el Padre y la Mujer, le presenta a Adán a Eva. Y versículo 24 entonces nos dice, por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Se unirá a su mujer. Allí miramos nosotros la ceremonia que hubo concerniente al matrimonio. Eso es lo que es una institución divina. Otra vez miramos que Satanás viene a querer destruir esta institución. Esto lo vemos en Génesis, capítulo 4, versículo 19, donde la MEC ya viene a tomar dos mujeres en vez de una. Son cosas que ya hemos visto, solo que así lo dejo. Pero también miramos nosotros que Dios viene a instituir la familia. La familia, esto lo encontramos en Génesis, capítulo 1, versículo 28. Salmos, capítulo 127, del 1 al 5. Dios viene a crear a la familia. Y claro que lo podemos ver también en Génesis, capítulo 4, versículo 1 en adelante. La familia es una institución divina. Y claro que Dios les ha dado límites, como les dio al matrimonio, y también aquí en la familia. Y por último, miramos nosotros que en el libro de Génesis, miramos que Dios viene a instituir en forma de profecía la iglesia. Esto lo miramos en Génesis, capítulo 3, versículo 15. Claro que no miramos el inicio de la iglesia, hasta Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 47. Pero en forma de profética, lo miramos en Génesis, capítulo 3, versículo 15. Y a través de todo el Antiguo Testamento lo vemos de esa forma, en la forma profética. Solo que ahí están las cuatro instituciones que Dios ha creado divinamente. Entonces, Satanás ha tratado de destruir todo esto, lo que Dios ha creado desde el principio. Y todo esto fue creado perfecto, hermanos. Es un plan perfecto de parte de Dios. El plan de Dios es un plan perfecto que si acaso se somete a lo que Dios ha establecido concerniente a cada institución divina, uno va a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y claro que va a tener problemas porque vivemos en un mundo que está dirigido por Satanás. Eso lo dice 1 Juan, capítulo 5, versículo 19. Vivemos en el mundo en donde Satanás es el príncipe, en donde está siguiendo la corriente de Satanás. Pablo lo dice en Efesios, capítulo 2, versículo 3. Siguiendo la corriente del príncipe del aire, que se consideran hijos de desobediencia. Y claro que tenemos que entender todo esto. Pero quiero dedicarme yo en esta parte, en esta parte, el matrimonio. Y claro que quiero ser más específico, quiero dedicarme aquí, al esposo. Y claro que estamos hablando de este verbo, ¿verdad?, que se refiere que sea fiel. Esta es nuestra tesis. El esposo debe de ser fiel a su esposa. Entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios define concerniente a la palabra fiel? Tiene teléfono, tome notas, mano, un retrato porque no tiene mucho espacio. Entonces, llegamos al punto 2. Y esto es la definición. Este es el punto número 1 de la introducción. La definición. Y tenemos que definir la palabra fiel. Esta es la palabra hebrea, o perdón, griega. Pistús es la palabra que se encuentra en el Nuevo Testamento. Cuando usted lee un léxicógrafo, esto es la palabra que le va a dar. Y simplemente ellos vienen a definir esta palabra de la siguiente manera. Fiel o pisteos quiere decir un cumplimiento de responsabilidades y obligaciones. Entonces, la tesis es el esposo debe de cumplir sus responsabilidades y sus obligaciones a su esposa. Debe de cumplirle sus obligaciones y responsabilidades hacia su esposa. Entonces, la pregunta ahora viene a ser, bueno, ¿cuál es mi obligación, mi responsabilidad a mi esposa? Y primeramente, hermano, miramos nosotros que debe de serle fiel al pacto. Fiel al pacto. ¿Por qué pacto? Un pacto que se hizo. Miren, quiero que usted y yo leamos Proverbios capítulo 2 y versículo 17. Proverbios capítulo 2 y versículo 17. Consiguiere, pues, lo que dice la palabra de Dios ahí. Proverbios capítulo 2 y versículo 17. Proverbios capítulo 2, versículo 17, dice, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Ahí está la palabra pacto. Y claro que está hablando, ¿verdad?, de un matrimonio. Y lo que está la Escritura enseñando, hermanos, es esto. Esto es el pacto. Aquí está Dios. Aquí está el esposo y aquí está la esposa. Y noten, entre más lejos estemos de Dios, más retirados estamos uno en el otro. Entre más cerca estemos de Dios, entonces aquí vamos a poner el esposo y la esposa. Pero vamos a concentrarnos primeramente en esto, el pacto. Ok. Y le ponemos question marks. Primeramente está Proverbios capítulo 2, versículo 17. Pero ahora quiero que vayamos a Ezequiel capítulo 16 y versículo 8. Consiguiere, pues, lo que dice ahí. Ezequiel capítulo 16 y versículo 8. En Ezequiel capítulo 16 y versículo 8, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Ezequiel capítulo 16 y versículo 8. Consiguiere, pues, lo que dice la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 16 y versículo 8. Aclaro que aquí es un lengual significativo. Simbólico, ¿verdad? Está hablando simbólicamente. Y el pacto con el cual Dios entra es con quién? Con Israel. Pero está usando la ilustración del matrimonio. Y usa la palabra pacto. Dios entró en un pacto con Israel. Cuando el esposo, el esposa, o el novio o la novia, como quien le quiera poner antes de casarse, entran en matrimonio, entran en un pacto. Y el pacto incluye a Dios. Por eso es de que yo sé bien que voy a entrar en una rama al decir esto, ¿verdad? Que quizás les cause a usted hacer preguntas. Pero no se las voy a contestar porque es para otro estudio. Cuando miramos este triángulo, hermano, ¿puede Dios unir luz con tinieblas? ¿Puede Dios unir luz con tinieblas? Déjenme leerle 2 Corintios capítulo que es. 2 Corintios capítulo 6. Nota lo que dice la palabra de Dios. Bueno, no se hunda de Corintios, ¿verdad? Ah, se me escapó el versículo. Bueno. Después venimos a él, hermano. Pues es donde dice la palabra de Dios. ¿Puede Dios acaso unir tinieblas con luz? Al rato alguien se le acuerda, ¿verdad? A mí se me fue la O. Pero ¿puede Dios unir tinieblas con luz? No. Esto lo encontramos en Corinto. Y ahorita nomás lo voy a poner así, ¿verdad? Pero del Antiguo Testamento sí tengo versos. De Deuteronomios capítulo 7, versículo 1 al 4. Dios le dice al pueblo israelí, no te juntes, ¿con quién? Con ninguna mujer, ¿verdad? De las naciones paganas. Solo que ahí lo dejamos. Porque como digo, ¿verdad? Ese es otro estudio completamente. Estamos estudiando ahorita el pacto. Y luego vamos a Malaquías, capítulo 2, versículo 14. En Malaquías, capítulo 2, versículo 14. Y qué bueno que traje ese punto, porque ya siquiera les puse un poquito en la conciencia algo en que pensar, ¿verdad? En Malaquías, capítulo 2, versículo 14, nota lo que dice la palabra del Señor. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 2 y versículo 14, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Leyo este versículo para que entendamos. Esequiel, capítulo 16 y versículo 8, es pacto entre ¿quién? Y los que se han casado. Malaquías, capítulo 2 y versículo 14, es pacto entre estos dos. Entonces, llegamos al punto, ¿verdad? ¿De qué es un pacto? ¿Qué es un pacto? La Biblia ya lo ha establecido, que es un pacto entre el novio, la novia y Dios. Entonces, ¿qué es un pacto? Es un acuerdo. Es un acuerdo que se hace entre dos personas y tanto uno como el otro tienen la responsabilidad, porque estamos llegando a la responsabilidad de obligaciones, tienen la responsabilidad de cumplir las obligaciones y la responsabilidad que se han dicho en el día que se casaron. ¿Se recuerdan? Cuando nosotros los varones nos casamos, ¿verdad? Estamos aquí en el altar, estamos esperando a la novia, la novia entró, ¿verdad? Y luego el predicador, el juez, o quien tiene la autoridad para casar, hace la pregunta, ¿quién entrega a esta mujer en sagrado matrimonio? Ya contesta a quién la entrega. Yo, tal fulano, entrego a esta mujer para que se venga a unir con este hombre. Entonces, hay una pregunta bien interesante que se hace también, ¿verdad? ¿Hay alguien en esta audiencia de que conoce en por qué esta pareja no se debe o no se puede casar hoy en esta ocasión? Y siempre cuando le digo a la pareja que va a tener que hacer esa pregunta, ¿se tiene que hacer, hermano? ¿Hay alguien que impide que esta pareja se case? Y si no, pues ya entonces camina la mujer para el altar y entonces ya comienza la ceremonia. Y durante la ceremonia, el predicador o el juez o la persona a quien esté casando, ¿verdad? Llega al punto cuando le pregunta al novio. Y voy a saber el nombre Bartolomé porque el otro día sucede un hombre y me tiene un problema, ¿verdad? Bartolomé. No hay nada aquí que se llama Bartolomé, ¿verdad? Y Sofía. ¿Alguien se llama aquí Sofía? Bueno. Bartolomé, tomas tú a esta mujer de quien tienes su mano, Sofía, para unirte en matrimonio, entrar en pacto con ella y delante de Dios y estos testigos que están en la audiencia. Entonces ya contesta el hombre, ¿verdad? Sí. No en ese momento todo va a ser sí, hermanos. Del varón, ¿verdad? Y la mujer también, sí. Pero, ¿entras? Sí. Ok. ¿Le prometes amar a esta mujer por el resto de tu vida? Sí. ¿Le prometes mantenerla económicamente, amarle, codiciarla, codiciarla, protegerla y vivir con ella por el resto de tu vida? ¿Eh? Pues para allá voy. Otra vez. ¿Ya te nacías? Otra vez. Para allá voy, ese es el tema. Entre las buenas y las malas. Para serle fiel. Y el muchacho dice sí. Ok. ¿Promete serle fiel? Ahí está la palabra fiel. ¿Promete serle fiel hasta la muerte que lo separe? Y sí. Y claro, ¿verdad? Que hay predicadores que le ponen otras cositas ahí. Pero la cosa es de que ya entendemos el pacto que hemos hecho con la persona con quien nos vamos a casar. Y claro que también se le pregunta a la mujer, ¿verdad? Pero no estamos hablando de la mujer en esta ocasión. Estamos hablando del varón. Entonces, ¿qué fue lo que el hombre le vino a prometer ahí? Número uno, le vino a prometer a qué? A mantenerla. Número dos, vino a prometerle a qué? Amarle. Número tres, vino a prometer a consolarle entre las buenas y las malas, ¿verdad? Vino a prometer a consolarle. Vino a prometerle estar juntos hasta la muerte. ¿Ok? Y ahí están cuatro puntos, ¿verdad? Vino a prometerle a mantenerla, amarle y aquí el mantenimiento, ¿verdad? Pues muchos también usan las arras hoy en día, ¿verdad? Pero ya es otra historia. Amarle, ¿ok? Consolarle y juntos hasta la muerte. Vamos a empezar aquí primeramente en mantenerla. En mantenerla, si usted recuerda en Éxodo capítulo 21, versículos 10 y 11, note lo que dice concerniente al matrimonio. en Éxodo capítulo 21, versículo 10 y 11, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente. Éxodo capítulo 21 y versículo 10 y 11, dice, si tomares para él otra mujer, no desmenuzarás su alimento ni su vestido ni el deber conyugal. Ahí cubre varias cosas, ¿verdad? pero miramos nosotros que aquí está hablando la primera parte, ¿verdad? Es concerniente al mantenimiento. El mantenimiento de mantener. Ya en nuestro testamento pues ya todos conocemos el texto Primera Timoteo capítulo 5, versículo 8, dice que el varón debe de qué. Primera Timoteo 5, 8. No, no, no. Estamos hablando del mantenimiento otra vez. Ya se te pegó el disco ahí, creo. Primera Timoteo capítulo 5 y versículo 8, nota lo que dice la palabra de Dios, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esto está hablando del mantenimiento, está hablando que debe mantener y claro que cuando viene hijo, ¿verdad? Pues ya entra en la segunda carta de Corintios capítulo que es este 12 y versículos 14 en adelante. También tiene que mantener todo, ¿verdad? Pero lo que es es el mantenimiento y cuando hablamos que el esposo debe serle fiel a su esposa, estamos hablando de eso. Estamos hablando que la Biblia enseña y esto es lo que Dios ha establecido, ¿ok? ¿recuerdan lo que le dice este Dios a Adán? Génesis capítulo 3 y versículo que es 19. Génesis capítulo 3 y versículo 19 dice, con el sudor de tu rostro, le está hablando al hombre, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste estomado, pues polvo eres y polvo serás. Pero indica, ¿verdad? de que va a haber trabajo, le va a causar sudor. Entonces, el hombre tiene que trabajar la tierra y claro, trabajar la tierra ¿para qué? para mantener solamente la esposa sino que toda la familia, solo que mantenerla económicamente. Ahora, ¿sabrá la persona cuando está en el altar que está prometiendo todo esto que eso es lo que tiene que hacer? ¿y tiene que hacer hasta cuándo? Hasta la muerte. Trabajar todos los días hasta la muerte. Y al principio, ¿verdad? Pues es amor, el hombre andan ahí trabajando, ¿verdad? Pero ya con tiempo, como que hay que ir ¿verdad? Debe de amarle, ¿ok? Debe de amarle y esto está en Efesios capítulo 5 versículo 25. Y también en Colosenses capítulo 3. ¿Mandé? Como Cristo amor y iglesia. Ja, 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 ja. El amor se demuestra de diferentes maneras. Cuando uno recién casados, el amor se demuestra como un amor eros, ¿verdad? Apasionante. ¿Qué no es así? ¿Eh? Apasionante, nomás se miran y ya, ¿me entiendes? Es un amor diferente, ¿verdad que sí? ¿Membros de los días, hermana? Ja, 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 ja. Pero al principio, así es, hermano. El amor va cambiando. Y ya después vienen los niños y ya es un amor diferente. ¿Qué no es así? Ahora, el primero no se debe de perder. ¿Qué no es así? Debe de mantenerse. Pero ya es el segundo, ya el amor se extiende. Ya vienen los niños y entonces ya es indiferente manifestación. La mujer empieza, bueno, ya no me amas. Oye, mujer, te amo, trabajo 12 horas al día. ¿Verdad? Vengo a la casa y hago esto y hago esto. El amor ya se demuestra diferente. Ya no se puede demostrar como era antes cuando ustedes nomás eran solos. Que nomás se miraban y... ¿Verdad? Ya no puede ser ese tipo de amor. Tiene que ser diferente. Solo que esa es la promesa que el esposo le hace a la esposa y debe ser fiel hacia ese amor. La palabra del Señor nos enseña que debemos de demostrar eso como esposo. Consolarle. Consolarle. Esto lo encontramos en 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, en donde dice que nosotros debemos de vivir con ellas, ¿qué? Sabiamente. Entre nosotros, hermanos, hay personas que... Mi esposa y yo ya van a cumplir, ¿qué? 52 años de casados. 52. Y ustedes, yo sé bien que ahí van a cumplir unos 30, 40 quizás. Pero yo y el hermano Caña, ya vamos ahí, ¿verdad? Lo vemos ahí de... Ya andamos. Pero lo que quiero preguntar, hermano, es, ¿qué tanto conocemos a nuestra esposa todavía? Porque vivir sabiamente con ella quiere decir que la debemos de conocer. ¿Qué la hace llorar? ¿Qué la hace llorar? ¿Qué la hace reír? ¿Mande? La hace... ¿Qué la hace llorar? ¿Qué la hace reír? ¿Eh? ¿Qué le gusta? En forma de demostrar el amor. ¿Qué es lo que le gusta a su esposa, hermano? O usted es el que nomás llega ahí a la casa y... ¿Qué hay de cenar, vieja? Punto, ¿verdad? ¿Qué le gusta a la esposa? ¿Sabe vivir sabiamente con ella? Cuando usted mira a su esposa y mira su rostro, ¿qué ve? ¿La conoce también así para que pueda ver que quizás algo no esté funcionando bien en su vida? ¿Eh? Y si acaso usted no puede leer esas... esas cosas, hermano, en su esposa, espere cuando llegue a la menopausa. ¿Dónde está la menopausa? Porque hay mujeres que te lloran todo el día. Mujer, ¿qué tienes, hombre? Yo no sé qué tengo y no sé qué tengo. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Nosotros como varones tenemos que saber cómo consolar a nuestras esposas. ¿Y cómo la va a consolar? ¿Qué es lo de aquí, hombre? Al rato se te quita, vete para allá para el otro cuarto, al rato se te quita. No, los mexicanos, hermano, no somos amorosos, no somos personas comprensivas. No somos personas comprensivas. Y por eso las esposas nos dicen, ya ves como el americano, el americano sí es bien comprensivo. ¿Qué tal vez le ha dicho eso a su esposa a usted? Mira al americano, el americano es bien comprensivo, va y le abre la puerta, mira le trae su florecita cada día, y esto y lo otro. ¿Qué tan bien conoce usted a su esposa? Eso es vivir sabiamente con ella. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y claro que todo esto lo he puesto porque lo vamos a estudiar más extensamente, hermanos, a través de los miércoles. Pero para que se vaya pensando, recuerde, estamos estudiando nuestras obligaciones y responsabilidades que tenemos hacia nuestras esposas. Vuelvo a repetir, ¿qué tan bien conoce a su esposa? ¿Sabe usted cuál es el color favorito de ella? ¿Sabe usted qué es lo que le gusta? ¿Sabe usted si acaso le gusta que le traiga flor? ¿O si acaso le gustan otras cositas? ¿Sabe usted eso? ¿La conoce también así? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Sabe usted conoce a su esposa que a lo mejor su esposa, verdad? ¿Cuántas veces nos dice, viejito, pues yo por lo menos cociné ahora, mira, me gasté toda la tarde a cocinar. No puedes lavar los trastes. Y sería uno diciendo, bueno, no, yo soy la cabeza, tú la mujer, tú tienes que hacer la cosa de la casa. ¿Será eso lo que enseña la Biblia? Estamos hablando de conocer a su esposa. ¿Mande? ¿Cómo bonito qué? Qué bonito está hablando. Oh. Pues esto es lo que la Biblia enseña, hermano, que uno debe vivir sabiamente con su esposa y debe tratarla como el vaso, ¿qué? Más frágil. Cuando usted va y compra un vaso que le cuesta dinero, ¿verdad? Y la señora nomás lo pone en una bolsa de plástico, se lo da y dice, ey, 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 envuelvelo en papel, pone dos o tres vueltas de papel para que no se me haga quebrar. Y cuando se llega la mujer, ay, como sea, dice, tratala con un vaso más frágil. La mujer, hermano, es una persona, un ser humano que es bien apasionante, bien emocional. Y por eso es que nosotros como varones tenemos que conocer qué es lo que le hace reír, qué es lo que le hace llorar, todas esas cositas para que puedan vivir con ella sabiamente. ¿Ok? Y luego, por último, porque el tiempo ya se me va, hermano, pero vivir con ella hasta la muerte nos separe. ¿Saben ustedes que hoy en día el divorce rate es dos matrimonios de cada tres? Y según los expertos, dicen que un matrimonio no va a durar más que cinco años. Por eso no se oye muchos aniversarios de 52. Dicen, wow. Cuando dicen, ¿qué años están casados? 52. 52, dice. ¿Con la misma mujer? Sí, con la misma mujer. ¿Con la misma mujer? Wow. ¿Por qué? Porque estas son las estadísticas que dan los expertos concerniente a esto. Y la Biblia dice, hasta la muerte. Malaquías, capítulo 2, Malaquías, capítulo 2, versículo 16, dice que Dios aborrece, ¿qué? El divorcio. Ahora, claro que yo sé bien que va a llegar tiempo cuando se establece el divorcio, ¿verdad? Pero la cosa es de que Dios lo pone los límites en Mateo, capítulo 5, versículo 31 al 32. Ahí están los límites. No sea por causa de fornicación. Pero, Dios dice que él aborrece el divorcio. Si ustedes recuerdan bien, en Mateo, capítulo 19, versículos del 1 al 3, los fariseos y sauseos traen a Jesucristo con esta pregunta. Dice, ¿Moisés permitió la carta del divorcio? ¿Qué dice usted? Y es cuando Jesucristo le dice, en Mateo 4 al 6, le dice, desde el principio no fue así. Lo que Dios estableció, ningún hombre lo puede separar. Es decir, el matrimonio es hasta la muerte. Simplemente porque un hombre da un papel de divorcio, quiere decir que están divorciados. Recuerde, es un pacto entre Dios y el matrimonio. Y simplemente porque un hombre viene a entretener aquí, ¿verdad? Que le llamamos juez, dice, ahí está la carta de divorcio, no quiere decir que están separados. Por eso la Biblia dice que hay personas que están casados pero están viviendo en adulterio. ¿Por qué? Porque Dios todavía ve a esta persona y a esta mujer como casados, aunque el hombre le haga dar una carta de divorcio. Dios dice que él aborrece la divorcio. Él aborrece el divorcio y Jesucristo aquí lo viene a establecer claramente. La única razón en cómo Dios permite el divorcio, ¿verdad? Es por causa de esto. Solo que entonces, esta es otra obligación que yo tengo. Yo sé bien que va a haber problemas en el matrimonio. ¿Qué matrimonio no tiene problemas? Pero uno se sienta y trata de arreglar esos problemas. ¿Creen que al salir de este problema y luego andar acá solteramente y luego encontrándose al White Knight que no va a haber problemas? Va a haber problemas, va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Por lo tanto, los problemas se tienen que arreglar. Hay solución a todo problema. Aún cuando llega a este punto hay solución, pero es un proceso más largo. y claro que ya estamos tratando con la conciencia, con las emociones de las personas, ¿verdad? Solo que es algo un poco más difícil y calmado que se tiene que tratar con bastante oración y calma para poder llegar a donde se quiere lograr llegar. Solo que estas son las responsabilidades, hermanos, que yo tengo y que usted tiene como esposo hacia su esposa y claro que podemos hay una más que la dejé para que tengamos aquí pero es la número 5 y esta es cumplir con tu deber conyugar y claro que nosotros los varones no tenemos ningún problema con eso, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 7 versículo 1 al 5 nosotros los varones al al venir a este mundo hermanos Dios nos ha dado un deseo sexual tanto a la mujer como al hombre a sex drive es en inglés el de nosotros es más fuerte cuando digo nosotros me estoy hablando del varón de nosotros es más fuerte el de nosotros inmediatamente se viene a iniciar la mujer simplemente nomás los puede tocar o tirar unos ojitos ¿verdad? así nomás los ojitos y allá estamos ya de puntitos ¿me entiendes? la mujer es más lenta la mujer es más lenta se lleva más tiempo por eso ya entramos a palabra de foreplay la mujer necesita más atención necesita más tratamiento para llegar al punto al climax ¿verdad? que necesita que estar bueno ya esa es otra área ¿me entiendes? que entramos pero la cosa es de que el deber conyugal es otra responsabilidad que tenemos como matrimonio porque al no cumplir con el deber conyugal ¿qué es lo que estamos haciendo? ya estamos separando a la esposa o al esposo y Satanás toma ventaja de eso hermanos Satanás toma ventaja de eso y el hombre como inmediatamente se viene a iniciar este proceso pues proverbios capítulos 5 6 y 7 está lleno de consejos cuídate de la mujer de la calle y noten como la describe dice sus labios como que vienen a delitar miel noten como escriben a una mujer así que es llamativa solo que que todo esto el hombre tiene que entender pero vuelvo a repetir entraremos más cuando lleguemos a este punto más adelante pregunta o comentario Manuel el tiempo déjame termino Manuel Arnoldo Proverbios 5 18 gózate con la mujer de tu juventud y regocígate con el manantial con tu manantial es decir que esa fuente gózate con ella no andes buscando agua en otro pozo es la intención verdad que quiere dar ahí el el escritor por eso digo Proverbios 5 6 y 7 está surtido de sabeduría concerniente a eso y Ecclesiastes capítulo 9 versículo 9 dice regocígate con la mujer de tu juventud Aurora ¿verdad? Segunda de Corintios 6 14 no unites en yugos sin igual pero como digo ese estudio más adelante lo estudiamos ¿alguien más? varones mande así es bueno Juan hermano hoy en día los matrimonios jóvenes tienen una perspectiva muy diferente al matrimonio con la de nosotros que ya somos de nuestra época hoy en día matrimonios 16 se duran 16 años 18 años con la madurez y todos tienen que marcar un tiempo pero lamentablemente yo he trateado con parejas con hombres jóvenes y dicen que cada uno tiene que dar el 50% y ya se fuman y hacen el 100% y es una opinión de la economía porque esto va para nosotros los varones nosotros los varones debemos de dar el 100% en todo lo que cabe respecto a nuestros matrimonios para poder agradarle a Dios porque estamos en lo que decimos con Dios y no con el mundo y así estamos cumpliendo con nuestra esposa también así es casi uno no pide su 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 pacto con Dios ya va a ser entre ella o él y Dios pero uno como ahora tiene que dar el 100% hasta más para poder cumplir y satisfacer a nuestros respos así es así es alguien más no es como le preguntó a un ancianito ya tenía sesenta y tantos años de casado dice brother what's the secret to marriage yes ma'am what yes ma'am that's the secret that's the secret buddy yes ma'am pero está jugando verdad el hermano este de Adeline alguien más muy bien espero que la clase en esta noche hermano haya sido este beneficio para todos nosotros claro que estas cosas son cosas que ya sabemos entendemos pero que en ocasiones no nos estamos poniendo en práctica y especialmente para nosotros los varones mexicanos hermanos nosotros los varones mexicanos en ocasiones podemos ser bien ásperos hacia nuestras esposas y en el proceso de ser ásperos verdad pues este es como si rinconamos a un gato en una esquina verdad que va a ser el gato una reguña solo que tenemos que entender que necesitamos si acaso estamos en esa esa condición tenemos que cambiar nuestra vida tenemos que manifestarnos el varón que Dios quiere que nosotros seamos para que así haya provecho verdad en nuestro matrimonio y no solamente en nuestro matrimonio pero recuerden hermanos la escuela más importante para nuestros hijos es que el hogar que es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos a nuestra hija solo que es algo también en que pensar en todo esto hermano comentario hermano nada más a veces que traemos las mismas ideas de nuestros padres realmente varones y el hijo se cría de esa manera y quiere hacer lo mismo es necesario que abra los ojos y quiebre esa cadena porque si no se va prolongando más así es en las generaciones así es y nuestros antepasados hermanos yo lo digo por mi abuelita verdad y hasta donde conocí yo verdad mi abuelita se sentaba mi abuelito y ahí se paraba enseguida de él hasta que acabara de comer o cenar verdad y si algo le faltaba ella iba de la otra y hoy en día esperamos que nuestra mujer sea lo mismo trata de hacerlo a ver que le pasa ¿mande? eso fue mi abuelito y saben que mi papá era lo mismo mi papá era lo mismo mi mamá lo mismo ¿mande? y yo ahí fue donde se quebró todo no porque yo aprendí ahí está no me pregúntenle yo no tengo vergüenza de la manera en como yo trato ella pero en veces vienen a mí y me dicen la tienes chiflada qué bueno que me digan eso hermano me siento bien verdad porque sé bien que estoy haciendo mi trabajo pero la cosa es de que yo solamente estoy hablando de los antepasados por lo que dijo el hermano y esa cadena se sigue llevando a cabo y en vez de trae problemas en los hogares bueno tiempo ya se me terminó otra vez espero que esta lección haya sido de beneficio para todos nosotros en esta ocasión hermano si acaso hay alguien quien este ya ha comprendido todo lo que la vida enseña concerniente a lo que se tiene que hacer para poder entrar en Cristo Jesús y quiere hacerlo en esta noche le invitamos para que lo haga si acaso aún todavía tiene preguntas o está un poquito confuso o confusa de lo que enseña la palabra del Señor estamos listos para sentarnos y enseñarle bíblicamente lo que le enseña concerniente la confusión que usted pueda tener el propósito nuestro es de enseñarle lo que la Biblia enseña estamos para ayudarle si entre nosotros se encuentran miembros del cuerpo de Cristo Jesús y han fallado ante Dios y necesitan las oraciones quieren arreglar cuentos con Dios y en esta noche lo quieren hacer le invitamos para que lo hagan mientras nos ponemos de pie entonamos un canto de invitación cuando andemos con Dios cuando andemos con Dios escuchando su voz nuestra senda gloriosa sea y acatamos su rey él será nuestro rey y con él reinaremos allá o obedecer un día nuestro deber si queréis ser felices que despo de este cuando Cristo murió nuestro Señor y adiós y adiós el amor de su rey y señor y obediente le quiere su ser Obedece, cumple a nuestro deber, y te eches de irte, debes obedecer. No podremos probar tus felicidades sin paz, si seguimos mucha nuestra fe. Obedece, obtenemos tu amor, y el divino favor, y tus reyes queremos hacer. Obedece, cumple a nuestro deber, y te eches de irte, debes obedecer.